Porque es lo único que nosotros le podemos dar a Él, porque pagarle lo que Él ha hecho no podemos. Pero sí podemos servirle a nuestro Dios y poderle cantar con todo nuestro corazón, porque es esto de lo que es sagrada. Así que tenemos que cantar a nuestro Dios, Dios bendiga a cada uno de los que nos están visitando en este lugar, los que estuvieron el día jueves y ahora están nuevamente, Dios los bendiga grandemente. Dios bendiga a los que nos pueden estar viendo por medio de Él. Dios bendiga también a esas personas y también a nuestro pastor por este privilegio que nos han comentado. Espero que me puedan ayudar a cantar. Vamos a cantar la primera alabanza que se titula Escogido Fui de Dios, la parte 213 y el canto 286. Así que, ¿quiénes nos declaramos que hemos sido escogidos por nuestro Dios? Porque dice que, desde antes, dice de la fundación del mundo, nosotros ya fuimos escogidos. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, nosotros fuimos escogidos. Así que, tenemos que tener esa fe, esa confianza y decir, yo sigo escogido por el Señor y hacerle la guerra al enemigo cada día, ¿verdad? Amén. Amén. Escogido Fui de Dios en el amado, en lugares celestiales, su protección me doy. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Muchos dicen No yo soy feliz En el mundo Cuando nosotros quizás A una alma Quizás evangelizamos Dicen No dice Si yo soy feliz Pero está muy equivocado Porque la felicidad Se encuentra en el camino de Dios ¡Gracias! Es cierto que tal vez No todo es color de roza En el camino de Dios Hay momentos En los cuales nos fu divine En los cuales 화 planeamos Y quizás Lloramos Y quizás Quizás No podemos ni elevar La relación a nuestro Dios Por quizás La dificultad tan difícil Y solo lloramos y lloramos, pero si algo tenemos seguro, es que si nosotros sufrimos en el camino de Dios, un día vamos a gozar, mientras que el mundo sufre, pero sufra sin ninguna esperanza, así que ánimos de ir adelante, si hay amigos en este lugar, esperamos que en esta hora puedan llevarse a Cristo en su corazón ¿Verdad? ¿Vamos a tratar de tomar esta alabanza? Ahora soy feliz Viene a mi mente para dar recuerdo de aquellos días cuando mi vida pagaba lejos de mi Señor muchos de caños de mi sabores falta alegría cuando vivía lejos de Cristo lejos de Dios y ahora estoy feliz de Dios y adiós y adiós los años que sin Dios salen no los quiero ni recordar yo quiero ser que no los quiero que no los quiero que no los hay que no los near Llegaré con él, has visto esta dispensación, que con las gotas de mi baile uné, que me han sentido, que nunca he oído la salvación. Más cuando todos aleman, que no hemos tenido, entonces a ti todos proporcionan la salvación. Y ahora estoy feliz con él, y no deseo regresar a tu señor, que sin Dios pague, no lo quiero ni recordar. Yo quiero ser siempre fiel, muestrante salvación del olor en hoy. Llegaré con él, has visto esta dispensación, que con las gotas de mi baile uné, que con las gotas de mi baile uné, que con las gotas de mi baile uné, que con las gotas de mi baile uné. Llegaré con él, has visto esta dispensación, que con las gotas de mi baile uné, que con las gotas de mi baile uné, que con las gotas de mi baile uné. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a entonar este hermoso alabanza. El Espíritu Santo, promesa del Padre, te está adelantando. El Espíritu Santo, promesa del Padre, te está adelantando. presidentsado, promesa del Padre, te está adelantando. Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día Que se lea, que se lea, que se lea, que se lea Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día Si entendemos que si nosotros pedimos la unión de lo alto También gozaremos hoy a Dios Y si nos apoye en esta vida de vosotros y de vosotros Que ellos dones entreguemos y de fiesta estaremos Cantando aleluya Donarán los enfermos para ponerle las manos Por el Señor que se ha visto desde ayer hasta el fin Cantarán los enfermos para ponerle las manos Porque Dios es el mismo desde ayer hasta el fin Y el Señor que se ha visto desde ayer hasta el fin Y el Señor que se ha visto desde ayer hasta el fin Y el Señor que se ha visto desde ayer hasta el fin Cantarán las estrellas, los cielos y mares Glorios y mares Glorios y mares Gloria real y todo el universo Con la gloria de Cristo ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias! 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 tus santos en este lugar, aleluya, solo dejes de sentir, aleluya, solo de la libertad, la libertad que Él quiere, aleluya, para que usted sea tocado, aleluya. Oh, santo eres, Señor Jesús, oh, mi alma te alaba, porque en torre fuerte eres tu Señor, oh, torre fuerte eres tu Señor, torre fuerte, aleluya, que te fuese alabanza, aleluya, torre fuerte, aleluya, mi alma te alaba, Jesús, aleluya, torre fuerte es el nombre del Señor, torre fuerte es el nombre del Señor, torre fuerte que es el nombre del Señor, Señor, a Él correrá el justo y levantado será Señor, a Él correrá justo y levantado y levantado será Señor, muy fuerte es el nombre del Señor, muy fuerte es el nombre del Señor, muy fuerte que es el nombre del Señor, Señor, a Él correrá el justo y levantado será Señor, a Él correrá el justo y levantado será a Él y correrá el justo y levantado será y levantado será Señor, porque torre fuerte es el nombre del torre fuerte es el nombre del Señor, Señor, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será a Él correrá el justo y levantado será el lugar yo vine a este lugar de luchar a Él donde luchar y hemos venido a este lugar con el rostitón está junto a aquí hemos venido a este lugar con el propósito está junto a mí Señor Señor soy una oveja porque soy una oveja oveja de su rado y es que es que cada son de ti y en tus brazos y ven la misteria y como tú nos ha dejaste Aleluya, otra vez Aleluya, hemos venido a este lugar, con Dios y Dios estar junto a ti. Que hemos venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Porque soy una oveja, oveja de su prado Necesitada estoy de ti, Señor Toma en tus brazos y en la misericordia Como tú lo sabías, Señor Ven a estas heridas, 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 Señor Oh, bendito Dios, ven a este Dios Yo quiero navegar en su presencia Yo quiero navegar en su presencia de lucha Bendito será su nombre, Señor Yo quiero navegar en la lucha Yo navegaré, Señor Oh, bendito Jesús, de lucha, de lucha Te adoramos, Jesús Yo navegaré en tu presencia, Señor Yo navegaré en tu presencia, Señor Señor Rigo en el río de tu espíritu, Señor Ay, yo quiero navegar Yo navegaré en tu presencia, en el río de tu Espíritu, Señor. Señor, en tu presencia, en el río de tu Espíritu, Señor. Y lléname, Señor, de tu presencia, y yo navegaré en el río de tu Espíritu. Ahí yo contemplaré tu presencia, Señor, Señor. Usted no se la sabe, aleluya. Usted no se la sabe, pero me la está dando, aleluya. Yo navegaré en el río de tu Espíritu. Yo navegaré en el río de tu Espíritu. Ahí yo contemplaré tu presencia, Señor. Ahí yo contemplaré tu presencia, Señor. Sumerges en esa presencia, aleluya. Sumerges en esa presencia, aleluya. El Papa es de esa presencia, aleluya. Aquí está el Señor en este lugar. Aquí está su presencia, aleluya. Amén. 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 Basta para limpiar en mi corazón una gota de tu sangre sobre mí, yo te pido que me Quiero cambiar este duro corazón una gota de tu sangre sobre mí, 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 yo te pido que me lleves mundo a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón una gota de tu sangre sobre mí, Encuentro sanidad, encuentro libertad. En tu presencia encuentro tu perdón, encuentro salvación. En tu presencia correremos hacia ti. Hoy el cielo está aquí, Señor, correremos hacia ti. Hoy el cielo está aquí, Señor. Todos, aleluya, amamos tu presencia, Señor. 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 Oh, sí, Señor, aleluya. Algo está cayendo en este lugar, aleluya. Está cayendo en su presencia, aleluya. Algo está cayendo aquí. Está un poderoso en mí. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Ahora ven acá. Algo está cayendo a ti. Dígale, Señor, aleluya. está muy fuerte sobre ti. El gloria está cayendo, su gloria sobre mi, ganando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mi, ganando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, está cayendo, su gloria sobre mi, ganando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para liberar, está aquí para liberar, su gloria está aquí para liberar, su gloria está aquí para liberar. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, así, muévete en mí. Muévete en mí, alegro de tu amor. Llenaré el día de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¡Gracias! 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 Gracias, Señor, hermanos, por este tiempo que me dio, Señor, que yo cantara, aleluya, que sea para la hora del Señor y el hombre le bendiga a mi hermano que me dio, el Señor que me dio, aleluya, y que Dios me dio, aleluya, aleluya, que el Señor le bendiga, hermanos, aleluya, bendito sea nuestro Dios, amén, aleluya. Aleluya, aleluya.